¿Qué tal Lola? ¿Cómo están? Bienvenidos a Capital Emprendedor Hoy quiero hablar de las métricas otra vez Estuve la semana pasada en una conferencia que se llama South by Southwest Es una gran conferencia de interactivo de internet aquí en Austin Y antes de la conferencia me invitó la gente de Endeavor a un evento con Dell un par de días antes Y en el evento de Dell tenemos una mesa redonda de discusión Y estamos discutiendo qué es lo que realmente mides en tu compañía Y vi unas cosas impresionantes de lo que está midiendo Dell Las métricas que usa Dell Y después voy a hacer un video de las métricas que usa Dell Pero una persona comentó algo y se me hizo brillante su comentario Y quiero platicar de eso Cuando estamos hablando de métricas y qué mides Y él dijo, únicamente mido lo que estoy dispuesto a hacer un cambio de actitud, mentalidad, operación Si ese número cambia Y fue de las cosas más profundas que he oído hace mucho tiempo Cuando ponemos el modelo de los hábitos de Rockefeller y le recomendamos a los emprendedores que midan Al principio miden todo porque no saben qué medir, no saben qué es bueno y qué es malo Entonces al principio mides de todo Y lo que dijo este señor tiene toda razón Si no estás dispuesto a actuar en base a un cambio de esa métrica Si no estás dispuesto a hacer un cambio interno de operación, de pensamiento En base a que esa métrica se mueva, ni para qué la mides No te sirve de nada No te va a hacer cambiar o hacer nada nuevo Entonces, si tú me dices, oye voy a medir cuentas por cobrar Ok, entonces dices, voy a medir cuentas por cobrar Y si una factura tiene más de 30 días que no me han pagado Voy a llamarle, claro que le voy a llamar No te va a dar pena decir, no es que yo ya se la mandé a cliente Si el cliente no me paga, pues no puedo hacer nada No, tienes que medir cuánto tiempo después están pagando tus clientes Y si un cliente se sale de un cierto rango promedio Tienes que llamarle y cobrarle Entonces es una métrica que te va a hacer tener una reacción O un movimiento en base a esa métrica Y a lo mejor va a decir, oye voy a medir la temperatura A ver si cambia de 28 a 32 grados ¿Te vas a vestir diferente? Probablemente no Si sube a 40 te vas a vestir diferente Si baja, baja a 20 a lo mejor si te vistes diferente Pero en 28 a 32 grados centígrados no va a cambiar mucho Entonces mide algo que realmente te va a hacer hacer un cambio Entonces el comentario de este señor se me hizo brillante Y se lo recomiendo mucho Cuando tengas una métrica, hazte una pregunta ¿Voy a hacer algún cambio en mi operación? ¿O en mi toma de decisiones? ¿O en mi pensamiento? Si esa métrica se mueve Si tu respuesta es sí, es una buena métrica Si tu respuesta es no, no es una buena métrica Bueno, gracias, espero que te haya servido Y recuerda, si no lo puedes medir, no lo puedes mejorar La forma de mejorar nuestra empresa es ir midiendo cosas Es llevando métricas y contabilidad, digamos De lo que está pasando Y si eso te hace tener un sentimiento O un cambio interno O de pensamiento o de ejecución Es una buena métrica Gracias 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 Gracias